Sí, sí, es un gran equipo, lo ha demostrado estos años y mismo en esta liga, creo que ha hecho grandes partidos en su campo y fuera. Y esperamos eso, un partido complicado, hay una cancha también que aprieta a la gente, en lo personal a mí me gustan esos partidos, tienen otro sabor, así que nada, preparados para el domingo. Sí, nosotros no nos volvemos locos, sabemos para qué estamos, lo que somos, es lindo verse ahí arriba, pero bueno, esto es largo y tratamos de pensar en partido a partido, como lo venimos haciendo siempre, que así se nos da bien, no nos volvemos locos y pensamos mucho más que en el partido del Eibar.